¿Qué es la reforma educativa? Andrés Manuel López Obrador, candidato por Morena a la presidencia de México, dijo en Veracruz que de ganar la elección enviará una iniciativa preferente al Congreso de la Unión para cancelar la reforma educativa. Por su parte, el candidato Ricardo Anaya dijo que la propuesta de su contrincante de echar atrás la reforma educativa es con la finalidad de ganar votos. Oliverio Tijerina, candidato del PRI al Distrito 13 local en Nuevo León, dijo que buscará apoyar a la comunidad con brigadas médicas en Guadalupe, que se enfocarán a niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Héctor Castillo, candidato del PAN para la Alcaldía de Santa Catarina, platicó con vecinos de la colonia López Mateos y aseguró que seguirá incrementando los espacios públicos para el crecimiento social y con esto reforzar la seguridad desde el tejido social.